Hey, hey, Emilia, Big One Cuando bailamos yo sé que te recalienta Porque tu cuerpo y el mío se complementan Y tú cerrado pero yo te abrí la puerta Y vamos a darle, yeah Perreitos salvajes Me encanta que le demos hasta abajo Porque pa' eso te traje Y yo que ando bien suelta, baby No respondo mensaje Báilame un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Yeah, yeah Un perreito salvaje A tu te suelta, me suelto tú y yo, bebé Tú no puedes darme puntaje Porque ya yo estoy de diez Te texteé y me dijiste, papi, hoy te quiero ver Yo no voy a digerirte, pero sí quiero comerte Un perreo bien sabás, te haré maravilla Como si yo fuera a Marash Aquí no hace falta cash Ando a flow ya loca, bash, bash, bash Con mi juguete y mi feeling fumando hash Tú eres adicto a la forma que tengo de besarte Cuando no estés contigo Tú te comes la cabeza Y empiezas a necesitarme Un perreito salvaje Me encanta que le demos hasta abajo Porque pa' eso te traje Y yo que ando bien suelta, baby No respondo mensaje Bailame un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Yeah, yeah Un perreito salvaje Hasta abajo como ton Lo que no es igual a que nos gusta reggaetón Yeah, yeah Del Paris la sensación No, no soy pirata, pero manejo el timón Cuando te lo muevo sé que estás tocando el cielo Bajando los lentos, tú y yo rompiendo el suelo Yo tiré la caña y tú mordiste el anzuelo Cuando te lo toco, papi, te desespero Tú tienes piquete, pero yo también No voy a negarte que te ve re bien Un buen perreo no respalda Mi jean y tu falda en un perreito salvaje Perreito, perreito Te gusta cuando hagas porque noto que te subes el traje Perreito, perreito Y yo que me voy suelta, baby No respondo mensaje Báilame un ratito y después si tú quieres Te doy el puntaje Yeah, yeah Un perreito salvaje Perreito, perreito Te gusta cuando hagas porque noto que te subes el traje Ay, yo fui a mi cama Big one ¿Qué pasa cuando hagas porque no hagas porque no hagas porque no hagas sin el traje Gracias.